Entonces, cuénteme, a ver, algo de historia sobre Bomba Estéreo. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo se conocieron? ¿De dónde sale esta idea un poco loca de Bomba Estéreo? Bueno, Bomba Estéreo comienza en el 2005 cuando Simón Mejía empieza a experimentar con música colombiana, música afrocolombiana y música electrónica. Luego, más adelante, cuando ya tenía el disco casi listo, me llamó para hacer una canción. Nos gustó mucho el resultado, seguimos trabajando juntos y empezamos a tocar. Al tocar y a tener tanta como aceptación por la gente, decimos entrar más gente a la banda, convertirla en una banda y entró Quique, el baterista, y entró Julián, el guitarrista, y se conformó en lo que es ahora Bomba Estéreo. Hace un año vinieron. ¿Cómo les fue? ¿Qué días se llevaron de Lima? ¿Qué días se llevaron de Perú? ¿Y qué expectativas tienen para el concierto de esta fecha? Pues nos gustó mucho venir acá por primera vez hace un año. Bueno, la gente respondió increíble al concierto, a los tres conciertos que dimos en ese entonces. Y nada, nos gusta mucho venir a Perú, venir a comer. Nos encanta que la ciudad esté en la costa, que tenga mar, que tenga muy buen clima. Es súper, es lo mejor, lo máximo. Sí, de todo hemos probado. Varios piscos. Varios. Buenazo, monstruo. Bueno, tenemos influencia de cumbia colombiana, desde la niña Emilia hasta más Ibatac. O sea, música europea, anglo, salsa, electrónica, de varios tipos. Tecno, sí, mucha electrónica también. Mucha cumbia, mucho folclor, mucho sabor. Hola, somos Bomba Estéreo y este es un saludo para la Mula PE. Fuego.